sabías que la diabetes y la obesidad están relacionadas sabías que la obesidad está íntimamente relacionada con la diabetes pacientes que están sobrepeso inclusive pueden tener resistencia a la insulina esa resistencia a la insulina causa que hagas picos grandes de insulina que van dañando los receptores poco a poco o que simplemente la insulina no funcione sobre esos receptores bajando de peso y comiendo saludable puedes controlar ambas condiciones puedes bajar de peso y puedes disminuir la cantidad de insulina medicamentos de diabetes y tener una vida productiva y longevidad el 30 por ciento de los pacientes con sobrepeso padecen de diabetes mellitus y el 85 por ciento de los pacientes con diabetes padecen de sobrepeso y es por eso que se ha creado esta actividad como el primer simposio de la diabetes en una sociedad donde la diabetes y la obesidad son prevalentes la educación se vuelve esencial por eso se llevó a cabo el primer simposio de la obesidad en puerto rico en plaza las américas este evento reunió expertos en endocrinología quienes compartieron valiosos conocimientos sobre la prevención y manejo de estas condiciones en puerto rico el 77 por ciento de las personas padecen de obesidad o sobrepeso lo que hace aún más urgente educar sobre estas enfermedades es bien importante que estemos educados sobre diabetes y obesidad porque son dos condiciones que usualmente están juntas una puede llevar a la otra paciente que vive con diabetes aproximadamente 70 80 por ciento tiene ya tiene tiene obesidad y la obesidad es uno de los valores de riesgo para desarrollar diabetes junto con otros factores porque esto aumenta la resistencia a insulina puede causar que este paciente llega un momento que su célula del páncreas no produzca insulina adecuada para contrarrestar esa resistencia y el paciente desarrolla diabetes así que es importante que el paciente esté educado en ambas condiciones para poder tratar su obesidad y tratar su diabetes a la misma vez y hoy por hoy tenemos muchos adelantos que nos pueden ayudar en ese aspecto durante la jornada se discutieron diversos aspectos relacionados con la diabetes y la obesidad así como su impacto en la vida diaria por otra parte se abordaron temas claves como la psicología la nutrición y la amnea del sueño resaltando su relación con estas enfermedades además se resolvieron dudas brindando orientación sobre maneras más accesibles para enfrentar esta enfermedad así los participantes fueron motivados a tomar control de su salud y adoptar un enfoque más proactivo para mejorar su calidad de vida a través del primer simposio de diabetes estamos comprometidos con la sociedad puertorriqueña para educar sobre estas enfermedades para pijos y a la tarafa